The Vampire Slayer ¿Qué se llama? Este próximo Chamber está oficiado por rompertelo Porque no hay rom como rompertelo Primera intermitente No es rom, sino Ay, papá Ya tú sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? Hay que salir por ahí Salto en medio Ay, no llegó ¿Qué pasó? Que rebotó para atrás Rebotó para atrás Ok, yo no vi ni cómo carajo Tú explotaste Ahora hice esto, ok, tienes puertal aquí ¿Verdad? Ahora pasa por aquí ¿Verdad por ahí? No, yo creo que lo hiciste mal Ah Así, así, y tú tienes que Tira tu puertal ahí No, cabrón, es acá, 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 acá Es aquí Pero este mamado Escúchame, 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 escúchame Mira qué fácil es Yo pongo puertal aquí Ajá Tú pongo puertal ahí Me cago en la ópera Michael, pon tu puertal ahí Aquí y aquí Dale ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Ya está I'm a good friend I'm a good friend Ok No Ahora Pon el puertal otro Aquí El rojo El amarillo Ok Ahora Ok Ok Por el querer sabértelas todas Ok Espérate No, pero yo te voy a poner los puertales Ah, si Estabas muerto Chicos, yo estaba muerto ¿Dónde están los puertales míos? Yo me olvido que no estaban ahí Salí corriendo hacia el frente Dale Pon los puertales Tú te crees Porque te las sabes todas Te la sabes todas Es un perdeo Ahí y ahí Es que hay que coger suficiente de fuerza Para llegar hasta ahí arriba No, no es coger suficiente de fuerza Saber tirarse Salte Salte, salte Salte, salte Ibas diciendo Que moriste, pendejo Ay, cabrón Y no, había otra cosa Viste la plataforma esa Tan pronto lo active La plataforma esta Bajo Eso, tú tenías que después Que reemplazar Ese Esa plata Esta plataforma de aquí Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale Chico, pero no No, no, no Yo no puedo poner esta Yo no puedo poner esta Porque tú tienes que reemplazar Eh, tú tienes que reemplazar Dale, llorón Dale, llorón Dale, llorón No manches, wey Dale Eso vas a reemplazar Dale, llorón Dale, llorón Exacto, muy bien Dale, llorón Eres el duro 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 No cambio No cambio Yo le di al botón No hizo tijo Dale, que eres el duro Dale, que eres el duro Dale, papá Te estaba hablando Dale, dale Que eres el duro Dale Que eres el duro Eres el duro dale Eres el duro dale Ahora que eres el duro dale Ahora que eres el duro dale Ahora que eres el duro dale Ya esta Ahora me caigo Ok Antes de eso yo te puedo subir aquí Ehh That is a negatory Espérate y que había Allá arriba O el ah ok ok el botón que yo hundí fue Esta bien So Ah yo te tengo que hacer lo mismo Para subirte para acá Dale ehh yo te tiro Este Y este Tírate este cabrón Espérate déjame tirarlo mas centralizado There you go Fácil y sencillo Te pasa por cabrón Tan 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 Ay Ay mierda yo crees que se acabo Se acabo un carao Ok Ok Que es esto? Un radio Ay puñete radio me exploto en la cara Que por que carao fue eso? Ok ya entiendo yo parate ahí Tírate por ahí Ok 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 Pero donde me vas a tirar? Esto es una prueba Me encanta como tu vas con mi vida con una prueba Ay Que maltrice cabrón Viste los laseris? Estamos haciendo una prueba Dale que no era ahí Vamos a bichos Era, 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 era acá Le hice por lo joder Fabuloso ah Vete, vete, tírate por allá Tírate, vete, tírate Ay cabrón Que buena prueba eh Ya se cabrón Es que hay los laseris Le hice por lo joderte Ahora los laseris se mueven pa'lante Ay cabrón esto Ok Me jodí, me jodí No Negativo Así no es Yo no creo que es así Tírate ahí Que es así dale Tírate Pero por que te bajas cabrón Hay que salir volando Es lo que hay que salir O sea que ahora para eso es esto Pero dale tíralo tu Ay Tíralo tu dale ¿Me entiendes? Dale A mi me encanta esta idea Me jodí 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 Venganza Venganza Cabrón Esa era un manera de medirlo Venganza Venganza Cabrón Ahora mídelo Dale lo voy a medir ahora No cabrón, vete tú, yo te lo mido, vete Tú me lo mides Yo te lo mido, ven acá, tienes dos pulgadas Dale En tonight's forecast, we have a fallout of snow About a Michael Lynch Ay cabrón, así es que se hace cabrón Ok, so, ¿ahora yo te puedo pasar para acá? Seguro que sí, por ahí, ah no Mierda, dale Eh, ¿cuál es la orden? Este, 10-4 No, no tengo donde pasar eso Ah, vamos a hacer pip Es que me tienes que tirarlo Ok Me pasa por cabrón Pa-pa-pan Ay cabrón, esto sigue Fíjate Y volamos Fuera de este mundo Ok, tú estás jugando con mi vida, ¿verdad? Más o menos Ok Ay no cabrón, ay cabrón Ay no, ay no cabrón, cabrón Ahora entiendo de dónde venía la cabrón Ay maricón Es allá, mira Espérate Espérate, hay que... Ah no, te vas por, baja ya Eh, sí Eso mismo hay que hacer Dale Tienes que volarme hasta allá arriba Dale, bájate por ahí Espérate, no Ah Ay, verdad No No Está al otro lado Sí, está al otro lado Sí Espérate, ¿dónde está? Ah, ok, está ahí, está ahí Dale, dale, dale Como que tú veas Vas para el botón Vuela, vuela Ah, que va al revés ¿Qué pasó ahí? Ay ¿Qué mamado? Espérate, no, quédate, 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 quédate ahí Vente para allá, vente para allá otra vez ¿Para qué? Pues descuérdela del botón Ah, ok Ah, ok Espérate ¿Eso es cuando? Vale Yo te estoy viendo, yo te estoy viendo Tres, dos, uno Ok ¿Qué pasó con el cabrón este? Dale, dale al botón ¿Llevas al botón? Eh, no, no llegó al botón Ah, me falta un chingulín Tienes que usar la mierda esa Pero espera hasta que esté volando Exacto Podrías esperar un poquitito más, pero Dale Vale ¿Qué hace yo hundir ese botón? Explícame, un láser del piso ¡Ay, ay! Me imagino que necesita aquí de suba, ¿verdad? Ya, porque terminamos Bueno Hay que pasar hasta allá Ahora Ok Eso Ah Ese que está allá arriba Sí, pero mira Hay que aprender eso Explícame Con este cubo ¿Tú crees que es con ese cubo? ¿Tú crees que es con ese cubo? Ok, cayó de ahí Escucho, no escucho Ahora, ahora ¿Me diste algo? No sé qué ahora pasó Ok, yo tengo que meterte A ver No, exacto Tienes que tirarte por ahí Y yo tengo gente con el láser ¿Qué? Para pasar Para que tú pases por ahí Y tienes un puerto al allá Y yo tengo que cogerte en este Cuando tú tienes puerto al puerto Yo tengo que cogerte allá Con el portal No he entendido Yo tampoco entendí lo que dije, cabrón Porque va a ser como Con una misión bien suicida Pero te vas a morir como quiera Y esa no te va a gustar Ok, pero ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Activar el láser ahí? No Esas dos cosas están ahí por algo Unido Pues quiere decir Sí, pero ves Nada está a la altura De donde sale el láser Ah, esto Ok Ok El láser lo podemos poner aquí Espérate Ahora tú puedes poner Espérate Espérate ¿Qué yo hago? Ok 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 Tú tienes que poner Para que salga tu portal Aquí al lado Ok Ahí al ladito En boost En boost Dejame cambiar el mío A ese lado Espérate Te lo cancela Te lo cancela Mira, mira, tronza La vista Pues no hace sentido Porque nada está a la altura Donde Donde va el láser ese ¿Qué está? Ah, cabrón Uno Ah Me lo castiva Unido Uno Y dos Uno Para llegar allá ¿Dónde está el uno Y el dos Aquí? Ah, atrás de esa pared Ah, uno Y dos Holy shit Cabrón Y se hace esto Ah, tendría que yo Hacer esto Y esto Y esto Ay, cabrón Pasaste el uno Sí, el uno activó Pero activa por un milisegundo Dale Se me hicieron De cosas para pasar Dale, dale, dale Yo lo trato ¿Me avisa? Dale, dale, dale Ay, no morí Ay, no morí Pero voy a tengo que morir Anyway Adiós, puto cruel No lo vi, cabrón Es que el dos Está difícil No puedo darle el dos ¿Oíste? Mira Mira, tú Lo voy a poner Ay, chicha Espérate, espérate Es que está difícil No puedo darle el dos ¿Oíste? Pero pon tu láser En el piso Sí, sí Pero que para darle el dos Va a ser un problema Vamos a hacerlo aquí Esquineado Para que siempre subas En esa esquina ¿Ves? Pon el láser subiendo Arriba de ti Ahí Justo al frente No Más Más No, así, mira Así Paralelo al mío Espéralo, cabrón O así, exacto Muy bien Espérate Pero no te tires todavía Tiene que ser el uno Y después el dos Yo creo que tengo que esperar No Tienes que Ah, tú puedes aguantarlo Dale, dale Espérate No, tírate, tírate, tírate Vamos a hacerlo de nuevo Tírate Abro, tú me estás hablando Y no te escucho con un carajo Abro, hablo de nuevo Que se va para el lado el cabrón Llegué Dale Ahora darle al dos Baja, tírate A ver, lo va a estar bien difícil, cabrón Hermano Vas a tener que tratar Claro Lo está bien difícil Si no Tienes que cambiar el portal Para que esté de otro ángulo ¿Viste? Del otro ángulo Ay, cabrón 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 Abrió por un milisegundo Cabrón Esto está bien difícil, cabrón Abrió por un milisegundo, cabrón Espérate Esto no puede ser así, cabrón Espérate Ah, no Cabrón, cabrón Ya entendí ¿Qué? Ya entendí ¿Qué? Ya Tíralo Tíralo en el piso Tíralo en el piso En el portal Tíralo en allá Ahí Sí, ahí es, dale Lo sacaba por ahí Ay, espérate Que yo ahí hice Ah, para que te puedas quedar ahí arriba Está Mateo gritando Gírate 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 Limbe Dame el cubo Yo te lo puedo pasar No, no, no No, salte el medio 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 Vale Tiene que tirarlo más para atrás Más para adelante Más para adelante o más para atrás Bueno, lo está cogiendo si está encima del portal de la mierda de eso Tiene que tirarlo un poquitito más para adelante El portal de abajo Dale El portal de abajo Más para adelante Pero no cojas el cubo Déjalo ahí Está bien Pero es para que puedas tener control ¿Ves? Ahí tú No, tiene que ser un poquitito más para atrás Ah, me estoy jodiendo Para adelante y para atrás Ahí está Vete Tío, antes que te vayas Mira Vuelve para atrás Vuelve para atrás Vuelve para atrás Vuelve para tu momento Vuelve para atrás Dime Dime si puedes poner el portal Más pega a la esquinita Eh, ok Más para No, ahí no era Será más para otro lado Ay, cabrón ¿Qué hiciste? Pues entonces al centro Te dije ahí Te dije ahí En la esquina Te dije en la esquina En la esquina En la esquina Está bien Ahí, déjalo ahí Déjalo ahí Dale, belleza Déjame a mí Por eso que necesito Yo necesito jugar con el láser Dale, pero hazlo rápido Date, cabrón Este cabrón Ya, cabrón Quiero ponerle para el frente Tú podías haber subido Ah, no Ay, ay, ay Coge el láser Como perro vagabundo Creo que Exacto Muy bien Verdad Vale Eh, dos Qué bueno que me aguante Ahora Si por lo que me dilo bien Dale, uno Ah, lo cabrón Se está aquí Espérate Ay, cabrón Para que tú me llevas No No Ah, sí, ya estoy Ya tú estás Ya tú estás Ya tú estás Lo que vamos a hacer ahora Va por suelto Vale, es el que está en el piso En lo oscuro Exacto No, tienes que ir para acá ahora Ah, no te voy a poner por acá Ok Eh, dale Eh A 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 Suicida A Con el escudo, cabrón Ah, ok, ok Ya estamos Ya estamos Ok, cierto Que tirar el clarito Está Tú me reemplazaste En la llave A Suicidad, cabrón Negativo Ay, car Y A